Se confirmó una noticia muy esperada sobre Carmen Barbeiri. Buenas nuevas rodean a la conductora que preocupó a todos. Desde hace unos días, el estado de salud de Carmen Barbeiri preocupa a los espectadores de su programa como a quienes siguen a la popular artista. La conductora de Mañanissima ha estado acarreando diferentes problemas respiratorios y pasó el fin de semana en la clínica Zavala por una neumonía atípica. Durante la tarde del lunes, Carmen Barbeiri fue dada de alta y hoy habló brevemente en Ciudad Magazine. Estoy en casa arruinada. Parece que vengo de la concagua. Estoy mejor, sigo con la neumonía, se me está yendo, pero, por todo el esfuerzo de bañarme, vestirme y salir, llegué arruinada, comentó Carmen Barbeiri en el aire de su programa. Frente a sus dichos, Pampito Perello Aciar, quien se está haciendo cargo del magazine de La Diva, declaró como la vio a Carmen en estas últimas horas. La noté más caída que los días que estuvo internada. Dijo que cuando llegó a la casa estaba muy cansada, explicó el periodista. Eso sí, en estos momentos tan importantes, Carmen no ha estado sola. Estuvo acompañada por Fenka, su prima Adela y ahora estaba con María, que es la persona que la ayuda en su casa. Le dijeron que haga reposo, comentó Pampito en Ciudad Magazine. Una voz autorizada. Quien se encargó de ser la portavoz de Carmen Barbeiri estos días fue la reconocida médica Mariana Lestelle. A través de sus redes sociales, la doctora explicó el estado de salud del artista. El origen del problema radica en que la figura del 13 es asmática y a causa del COVID-19, por el que estuvo 20 días en coma farmacológico e intubada, sus pulmones no quedaron de la mejor manera. Por esto, su sistema respiratorio está frágil.